Patreon y que juntos superemos el apagón informativo que los dictadores Ortega y Muriba han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua y síganle dando me gusta al programa para que sus me gustas nos ubiquen siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Pausa y ya regresamos. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos. Taxes. Cargas de puerta a puerta a Nicaragua. Inmigración. Agencia de viajes y paquetes turísticos. Con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. ¡Hola amigos! Ya saben, es el mejor sorbo informativo. Denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar ese ingrediente Porque es rico probarlo junto a vos Un buen café Es café con voz Es café con voz Es café con voz Linda Bambuco Linda Bambuco Acá estamos amigos, gracias por seguir con nosotros en esta edición del saborcito de estar informado de jueves de redes, super chat y llamadas telefónicas. Gracias por los super chat que nos han enviado Y gracias por los super chat que nos van a enviar todavía en lo que resta del programa Soberanía Es un término que la dictadura ocupa para arriba y para abajo para justificar Que nadie, nadie en el mundo puede meterse o debe meterse en lo que deciden El tándem siniestro, el vetusto, criminal, violador, lavador de dinero, traficante de armas, asesino, ladrón de bancos, Daniel Ortega Y la trepadora, esperpéntica, esquelética, espantosa, horrorosa, asesínica, sincoboyos, Rosario Murillo Eso es parte de lo que siempre, siempre están diciendo No se pueden meter porque es un asunto de los países y la autodeterminación y la soberanía Vean ustedes como la soberanía pasa a un segundo plano cuando se trata de Abrir en Pampa la casa para que entren los rusos Y que hagan lo que quieran Es que depende de qué tipo de soberanía o qué tipo de imperialismo es el que querés Si el imperialismo es el estadounidense como le llaman ellos Eso es malo que se metan y quieran hacer Pero si es el ruso, el del Matarifa y Putin, ahí la cosa cambia Hoy, esa asamblea porcina Aprobó el acuerdo entre Rusia y Nicaragua Para que el Ministerio del Interior ruso Capacite al personal policial nicaragüense en un centro de instrucción en Managua Bajo la dirección del personal ruso Que tendrán los mismos privilegios, escuchen bien Los mismos privilegios diplomáticos Que tienen los extranjeros acreditados en el país Es decir, tienen todas las prerrogativas que un embajador, que un cónsul Para que vean ustedes como Ortega y Murillo besan los zapatos Lamen la suela del zapato de su patrocinador El malvado Sangre fría y criminal Putin Dice El centro de instrucción ruso Va a gozar de personería jurídica O sea, va a ser una especie de ONG Que es a la que persiguen ellos Pero En nombre de lavado de dinero Y desarticular a cualquier intento de golpe de Estado Y demás Ok Esto surte a partir de la visita de este señor que tiene en pantalla Que estuvo y que en el cónclave Con los matones de Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua Acordaron este tipo de acciones Y otras que no han dado a conocer todavía Dice El centro de instrucción ruso Gozará de personería jurídica nicaragüense Realizará su actividad Bajo la dirección general del jefe de la representación diplomática de Rusia en Nicaragua Y la dirección práctica estará a cargo de la autoridad competente de la parte rusa Mandan en todo Ellos mandan en todo ahí adentro El acuerdo establece Escuchen bien esto amigos La soberanía Soberanía Escuchen bien esto Soberanía El acuerdo establece Que los edificios Estructuras E instalaciones Nuevas Construidas Para estas capacitaciones En territorio nicaragüense Serán propiedad de la federación Rusa Escucharon bien verdad Oiga bien de nuevo El acuerdo establece Soberanía Aló Aló Soberanía Hola Hola Si Me escuchan El acuerdo establece Que los edificios Que los edificios Estructuras E instalaciones Nuevas Construidas Para estas capacitaciones En territorio nicaragüense Serán propiedad De la federación Rusa En caso De terminar Este acuerdo Los bienes Del centro De instrucción Se quedarán Propiedad De la federación Rusa Asimismo Se conservarán Por completo Los derechos De la federación De Rusia A los objetos Inmobiliarios Ustedes se acuerdan Paréntesis Se acuerdan Cuando se tomaron La embajada de Taiwán La embajada de Taiwán Se la heredaron Los chinos Los taiwaneses A la arquidiócese De Managua Pero la dictadura Dice No, no, no Espérese Espérate ¿Qué te pasa? Ese edificio Que cuesta Millones de dólares En el centro de Managua No se lo vas a arreglar A estos golpistas A los Cura Sacerdotes Terroristas Y golpistas Eso Es de nosotros Y todo lo que está Dentro también Oigan lo que dicen Con Rusia Soberanía Hola Soberanía En caso De terminar Este acuerdo Los bienes Del centro De instrucción Se quedarán Como propiedad De la federación De Rusia Asimismo Se conservarán Por completo Los derechos De la federación Rusia A los objetos Inmobiliarios Nada De lo que está ahí Se puede tocar Aun cuando el acuerdo Ya no esté en vigencia Primero La propiedad Es de los rusos Ahí Una propiedad Que está en Nicaragua Y que se construyó En Nicaragua Y que dicen Bueno Este inmueble Es de los rusos Y nadie lo puede tocar Con o sin acuerdo Y el inmobiliario Tampoco Todos los que trabajan En ese Edificio Tienen La inmunidad Que tienen Los embajadores Y los cónsules Y los trabajadores De las embajadas De las sedes diplomáticas Aquí lo dice Pero no solamente eso No van a pagar impuestos Escuchen bien Doña Dikel Déjeme terminar La lectura Y después llegamos A qué es lo que Ganamos Y qué es lo que perdemos De hecho Vamos perdiendo en todo La federación De Rusia Las organizaciones Rusas El centro De instrucción Gozará De inmunidad De la jurisdicción De arbitraje De las cortes De Nicaragua De las decisiones De las autoridades Competentes De Nicaragua Respecto a sus bienes De las medidas Coercitivas Tomadas A base De las decisiones De las autoridades Competentes De la República De Nicaragua Respecto a cualquier Derecho Y reclamación De terceras personas En cuanto A cualquier Forma de intervención Administrativa De parte De la República De Nicaragua Es decir El Estado De Nicaragua No tiene Juridicción Sobre Bienes Y acciones Que tengan que ver Con la Federación Rusa En nuestro país Los diplomáticos Por mucha Inmunidad Que tengan Si cometen Un delito Tienen que responder Ante la ley Tienen que responder Ante la ley Aquí Se les está dando A los rusos Una patente De corso ¿Qué es una patente De corso? Una licencia De pirata De corsario Que pasan Los mares Roban Hacen fechorías Y no le responden A nadie Patente De corso Voy a leérselo De nuevo Soberanía Hola Si Soberanía No existe Búsquenla En otro lado Búsquenla En otro lado No existe Aquí no está Eso Leo de nuevo La Federación Rusa Las organizaciones Rusas Y el centro De instrucción Gozarán De inmunidad De la jurisdicción De arbitraje De las cortes De Nicaragua De las decisiones De las autoridades Competentes De Nicaragua Respecto a sus bienes De las medidas Coercitivas Tomadas A base De las decisiones De las autoridades Competentes De la República De Nicaragua Escuche bien Respecto a cualquier Derecho y reclamación De terceras personas En cuanto A cualquier Forma de intervención Administrativa Por parte De la República De Nicaragua Ejemplo Viene Uno de estos Rusos Y decide Que quiere Quedarse Con una propiedad En Bolonia Se mete A la Brava Saca a las personas Y como se trata De un bien Inmueble Y en el acuerdo Que acaban De firmar Y aprobar Dice Respecto A cualquier Derecho Y reclamación De terceras personas Esa persona Que es la dueña De la propiedad En Bolonia Que va a decir A donde va a ir A pegar gritos Si esto dice Que son inmunes Y que no cabe La jurisdicción De las autoridades De Nicaragua En este tipo De reclamos Dice Respecto a cualquier Derecho Y reclamación De terceras personas En cuanto A cualquier Forma de intervención Administrativa Por parte De la República De Nicaragua Que tal Te veré Con Caitechón Falta Falta Óigame Soberanía Óigame Soberanía Aquí vamos Los objetos Inmobiliarios Así como Los trabajos Entre paréntesis Servicios Que se realizarán Por parte Por la parte Rusa En el territorio Nicaragüense Se eximirán De los impuestos Y las tasas En Nicaragua La parte De Rusia Se eximirá Del cobro De todo tipo De impuestos Pago A duaneros Y otros Cobros Establecidos Por la legislación De Nicaragua En la compra De mercancías Entre paréntesis Materiales Y equipos Incluyendo La documentación Científica Técnica De reporte Y otra Documentación En la producción De trabajos Y la prestación De servicios Relacionados A sus actividades En el marco De la realización Del acuerdo El personal De la parte Rusa En el territorio Nicaragüense Se eximirá De impuestos Sobre los salarios Y sobre otras Remuneraciones Pagadas Por el centro De instrucción Se examinará Se eximirán Perdón Se eximirán De los servicios Públicos También se eximirán De la obligación De dar testimonio A autoridades De Nicaragua Sobre cuestiones Del cumplimiento De sus funciones En el marco De la realización Del acuerdo Escuchen bien eso Doña Dickel También se eximirán De la obligación De dar testimonio A las autoridades De Nicaragua Sobre la cuestión Del cumplimiento De sus funciones En el marco De la realización Del acuerdo ¿Qué significa eso? Que nadie De la dictadura Ni Ortega Ni Murillo Porque aquí dice Nadie Aquí dice Eximirán Puede preguntarles A ellos Hombre ¿Qué andas haciendo vos? ¿Qué te importa? Pero es que Y ahí Vos estás en mi país No, no Esperate Aquí está un acuerdo Aquí está un acuerdo Que dice Que yo no tengo Que darles cuenta A nadie De ustedes De mi trabajo ¿A doña Dickel? ¿Qué les parece? Nadie O sea También Se eximirán Oiga bien Esto es una Esto es Patente de corso Oiga bien Esto es una Puerta abierta Impresionante Y aquí entonces Soberanía Y autodeterminación Ni que ocho cuartos Todo eso Al carajo También Se eximirán De la obligación De dar Testimonio A las autoridades De Nicaragua Sobre cuestiones De cumplimiento De sus funciones En el marco De la realización Del acuerdo Hombre ¿Qué andas Haciendo? Nadie ¿Qué te importa A vos? Pero dime Si vos estás En Nicaragua Y Nicaragua Es mi país Vos tenés Que responderme Aquí dice Este acuerdo Que yo estoy Eximido De dar testimonio ¿Por qué ¿Por qué te voy A responder? Andás que jaten De vos Querrás Porque aquí Arriba Dice que Las cortes Y los arbitrajes Están fuera Del alcance Del acuerdo Los rusos Están Absolutamente Impunes En Nicaragua Gracias a esto Que acaban De aprobar Hoy Esto Me suena Que algo Más grande Está En camino ¿Eh? Sí No he terminado No he terminado Además Los rusos Gozarán De los mismos Privilegios De repatriación Como los Empleados De representaciones Diplomáticas De estados Extranjeros Acreditados En Nicaragua Se eximirá Delimitaciones De inmigración Del procedimiento De registro De extranjeros Y de tarifas De registro Durante su estancia En Nicaragua Tendrán Derecho A la importación De un medio De transporte Sin pagar impuestos Muebles Objetos De uso Doméstico Y otros Efectos Personales Sin pagar Los derechos Aduaneros Impuestos Y tarifas Y tarifas En el curso Del viaje De trabajo Entre otra Serie de Privilegios Iguales A las que Tienen los Empleados De representaciones Diplomáticas ¿Qué les parece Amiguitos? Esto es En concreto La esencia De ese Acuerdo Aprobado Hoy En la asamblea Porcina Los rusos Pueden llegar A Nicaragua Bajo este Acuerdo Y hacer Lo que les dé La regalada Gana O sea El país El país Está A su disposición En Pampa Como se dice Los leo Dice SW Y el dueño Se quedará en la calle El de la casa Si llega Pues si No tiene Alcance La ley nicaragüense No tiene alcance Si el reclama Si es un ruso El ruso Tiene la razón Neftalí pregunta ¿Cómo lo ven sapos? Deben de creer Que estoy manipulando Vayan a leer el texto Ahí está Se lo aprobaron hoy SW Agrega Van a hacer Contrabando Antonio Morales Si el gobierno De Ortega Es ilegítimo Ese contrato De acuerdo Como se llame Con la Federación Rusa Es ilegítimo E ilegal Y no debe ser Reconocido Pero si Pero mientras Este la dictadura Van a hacer Y deshacer Ese es el problema Antonio Ese es el problema JL Licencia para matar En Nicaragua Raquel Navas Duarte Están preparando Las bases Para atacar Y eso hicieron En Cuba Porque ahí Comenzaron Dice Raquel Marta Urbina Y la gente En Nicaragua Sin reaccionar Indiferente De todas Estas arbitrariedades Antonio González No nos asustemos Con lo que haga Este gobierno En Nicaragua Son delincuentes Y que podemos Esperar de ellos Luis Lacayo Ya lo dijo Ya lo dijo la jefa Del comando sur Nicaragua Está apoyando Actividades malignas En la región Joval Y le darán Las propiedades De los confiscados Pueden hacer Lo que quieran Si es que ese es el problema En Nicaragua Que la dictadura Dispone De todo Tu casa Tu casa es mi casa Tu empresa Es mi empresa Tu carro Es mi carro Ese es el problema Que tenemos Carol Cruz Con ciudadanía Pues sin ser ciudadanos Tienen más derechos Que los nicaragüenses Están impunes No hay ley Que les alcance Porque tienen Los mismos privilegios De un cónsul De un embajador O un trabajador De una sede diplomática En Nicaragua Están impunes Joval Dice Sigamosle mandando remesas Y nunca regresaremos Pedro Sotomayor Por ahí vienen Las baterías De cohetes Para instalar Sin problema Alguno En suelo soberano Ojalá y que no Ros y Ros Que van Los que están Dentro de Nicaragua A hacer Reclamando Donde Cierto Donde reclaman Como le decía Si se van Si se van A reclamar Que es lo que Van a sacar Una carceliada Porque se van Metiendo con Un ciudadano Ruso Que tiene privilegios Más que el nicaragüense Impresionante A donde está El discurso De la soberanía De la autodeterminación Se dan cuenta Ustedes que son Afines a la dictadura Ustedes que respaldan esto Que justificación Encuentran para tal cosa Ya sé lo que me van a decir Algunos Ah pero si fuera gringo No dirías nada Para mí Lo he dicho en otras ocasiones Y busquen en los En los programas Que he dicho esto Lo voy a repetir ahora Porque más de algún Anuro Senutrio Está diciendo esto Pero si fueran los gringos Dirías lo contrario Ninguna Acción Imperialista Es buena Ninguna Ni la de los gringos Ni la de los rusos Ni la de los chinos Ni la de los venezolanos Ni la de los cubanos Ni la de los iraníes Ninguna Ninguna Acción imperialista Es buena Porque no hay imperialismo Bueno Pero hay imperialismo Para los sapos El imperialismo Malo es el sandinista Pero el imperialismo Ruso es bueno Porque esto es Esto es entregar Territorio Entregar inmunidad Y dejar Que esa inmunidad Y que este contrato Esté por encima De la constitución Y que esté por encima De los derechos De los nicaragüenses ¿Se dan cuenta De lo que significa eso? Ah, pero Son arrechos Se desgachitan Se les revientan Las venas Pegando gritos Por la soberanía ¿Y a dónde está La soberanía? El injerencismo ¿Dónde está? Ah, es que son rusos Eso es bueno Es que ese injerencismo Es bueno Ese me gusta a mí Porque es Putin Y Putin Hay que apoyarlo Increíble, ¿no? Increíble ¿Dónde pueden verlo? En 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 la página De la asamblea Porcina Ahí pueden ver El documento Mientras los rusos Están con estos privilegios Los nicaragüenses Andamos por el mundo Buscando apoyo Arrancando de cero Trabajando con las uñas Mordiendo el leño Increíble, ¿no? Increíble Póngame el teléfono Añadíquel, por favor Para que los amigos Llamen y participen Unas tres llamaditas Telefónicas Les voy a dar aquí el espacio Para que se pongan las pilas Y que no digan que yo ya No les doy espacio Para que participen Para mientras Ustedes llaman No, ya estamos Para mientras Ustedes llaman